Los moradores de la Ciudadela Eloy Alfaro de Guaquillas, hace pocos días, ya contarán con el servicio de alcantarillado sanitario. La obra ejecutada por el Plan Binacional y Municipio de Guaquillas tiene un avance del 80%. El alcalde de la ciudad, junto a Marta Hidalgo, presidenta de la Ciudadela, realizó la inspección de la obra ejecutada en las calles que conectan con la vía La Guada. Esta inversión reindimica a los moradores porque ahora vamos a tener mejores condiciones de salubridad, afirmó Marta Hidalgo, dirigente. En los tres sectores se han instalado las redes secundarias y terciarias, se han construido los pozos de revisión y cajas domiciliarias. La obra gestionada en el Plan Binacional permite ampliar la cobertura con los servicios básicos en los barrios marginales de esta cual alcalde. Con el PITI se realizará también el estudio para la instalación de alcantarillado pluvial en todo el Cantón Guaquillas. De la Ciudadela Eloy Alfaro, Mauro López TV Oro.